Vamos a hablar ahora, por gentileza del Ministerio de Justicia, con Silvia Larrufa, que es subsecretaria de Acceso a la Justicia, que está un poco encargada de contarnos lo que es este programa. Silvia, Mariano Pérez de Ulate, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Mariano? Buen día, ¿cómo está? Gracias por atendernos, eh. No, por favor. Bueno, buenísima la idea esta. Nos parece que está, digamos, está justo para evitar que estas cosas lleguen a mayores, porque yo no quiero sonar truculento con esto, por ello usted me reta cuando lo diga. Pero hay veces que llega hasta situaciones donde hay tiros entre vecinos, peleas, lastimados, gente hasta muerta por estas cosas, ¿o no? Sí, exactamente. En el 2014 el 66% de los homicidios que ocurrieron en Provincia de Buenos Aires se dieron entre personas que se conocían. No todos conflictos vecinales, porque también hay situaciones de violencia de género y de ajuste de cuentas, pero un porcentaje relevante de ese 66% es por conflictos entre vecinos. Y otros que terminan en lesiones graves o leves, que no están a lo mejor tan fácilmente identificables, pero que son situaciones que se podrían evitar. El Ministerio de Justicia entiende que a través de mecanismos como este que estamos proponiendo de la composición vecinal. Bueno, cuéntenos cómo funciona esto, Silvia. Este es un programa que implica la articulación entre el municipio, la Ciudad de la Plata es el primer distrito que adhiere a este programa, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, porque son estas organizaciones, en el caso de la Ciudad de la Plata hay 10, que ya han sido inscriptas como centros de composición vecinal en toda la ciudad, que ofrecen esta posibilidad para que los vecinos se acerquen, planteen cuál es su conflicto, ese planteo se va a volcar en un formulario específico, donde además de relatar la situación es importante que esté identificada la otra parte, y con eso se va a notificar a esa otra parte, a conversar con ella, para tratar de establecer un proceso que no más de 60 días pueda resolver esa situación y lo que es fundamental para nosotros componer esa relación vecinal. ¿Cuántos componedores va a haber entonces en la ciudad, en este caso puntual? En la Plata en esta primera instancia ya hay 31 hombres y mujeres que han sido capacitados y que tienen su credencial y que a partir de hoy pueden ser convocados a resolver conflictos en cada uno de estos 10 centros que hay en la Ciudad de la Plata. ¿Y eso va a haber como turnos? ¿Van a trabajar todos juntos o va a haber como turnos tipo fiscalía? La verdad es que los centros, como son organizaciones de la sociedad civil, tienen horarios de funcionamiento de atención público históricos, insertos en sus comunidades, y eso no les va a cambiar la rutina. Ustedes se acercan al centro, por ejemplo, al Club Ípico, y ahí dirá en qué días y en qué horarios hay atención al público, y ahí se acerca. También se los pueden enviar por mail, en el caso de los centros que así lo habiliten, y después el componedor, cuando recibe un determinado pedido, establece con las partes los horarios y los lugares para resolver. Se trata de que sea lo más informal posible dentro de un procedimiento formalmente establecido para encontrar la mejor metodología que permita componer esta relación. Es un servicio que para el vecino es gratis, digamos. Para todas las partes es gratis, exactamente. Y el componedor, digamos, ¿es abogado o es indistinto? Puede ser una persona que sea maestro de escuela, pero que recibió la capacitación para manejar este tipo de situaciones. Exactamente. Tiene que tener el sector completo y más de 21 años para que la capacitación se pudiera dar con ciertos conceptos básicos, pero no requiere que sea abogado porque son estos conflictos que no pueden ser judicializados. Es decir, que no hay un derecho específico vulnerado, sino que es el arrastre de situaciones que llevan a una conflictividad y que lo que requiere es poder escuchar esos relatos para encontrar un acuerdo que haga que ambas partes se sientan ganadoras en esa solución. No, y además, más allá de que si van a la justicia terminan en nada, porque como usted dice no están bien tipificados ni nada de eso, se evitan justamente la molestia de ir a la justicia y de estar por ahí dos, tres años viendo que se resuelva, y la justicia se evita tener que tomar este tipo de causas que por ahí pierden tiempo y no terminan nunca en nada también. Exactamente. Hay algunos conflictos que, por ejemplo, terminan en la comisaría y algún empleado policial aburrido de escuchar esa misma situación le dice bueno, pero lo amenazó alguna vez, y bueno, sí, y hace una denuncia por amenaza y ese conflicto no se resuelve, la justicia no encuentra elementos, la persona se siente decepcionada porque archivan la causa y no se va al fondo de la cuestión. Por eso nosotros creemos que estos métodos alternativos son importantes para construir unas culturas para la paz. Yo leía en la información oficial que me hicieron llegar las situaciones que no están dentro de este programa, por ejemplo, accionar contra el Estado, para eso supongo que serán las oficinas de defensa de la competencia y hay otros lugares para esas cosas. ¿Y qué más, por ejemplo? El contencioso administrativo. Claro, claro. No se puede ser de situaciones de violencia de género porque están prescritas todo este tipo de mecanismos donde se espera que las partes sean iguales, y en caso de violencia de género no lo es. No pueden ser situaciones de defensa del consumidor porque tienen su propia ley y sus propios dispositivos, tampoco cuestiones laborales porque para eso están las delegaciones del Ministerio de Trabajo. Es decir, todas aquellas situaciones que ya están normadas por otras leyes o que hay otras políticas públicas, son incluidas. Esto es fundamentalmente para conflictos entre vecinos que no son de tipo patrimonial, que probablemente por sí no constituyan una falta, y que no haya entonces ninguna ventanilla que les pueda dar una respuesta. Bueno, esperamos que esta sea la ventanilla que genere la composición de esa relación. Bueno, esperemos que ande bien. Entonces, Silvia, le agradecemos por contarnos esto, que está por empezar hoy en nuestra ciudad y que después seguramente se extenderá a otros puntos de la provincia. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, buenos días. La señora Silvia Larrufa es subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.